El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia Y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares Sean todos bienvenidos ¿Qué tal amigos? Es un momento muy especial de gratitud a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades, por su cuidado amoroso que Él ha tenido con nosotros A pesar de las circunstancias difíciles, no ha faltado el pan y la sal en nuestros hogares Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia Aquí estamos para iniciar un programa más, una edición más de tu programa Relevancia 7 Que en esta ocasión es una edición especial, fortaleza y defensa en tiempos de crisis Damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos, por supuesto a quienes están a través de las plataformas de las redes sociales Ya estamos listos, a través de todos los canales les saludamos con aprecio, con cariño a cada uno de ustedes Y hoy, hoy por supuesto tendremos toda la información, lo más relevante del mundo y todo el mundo de este gran país Deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde Y si alguno de ustedes estuviese pasando por alguna circunstancia difícil, quiero decirte No temas, porque Dios está contigo No desmayes porque Él es tu Dios, siempre te ayudará Siempre te fortalecerá con la diestra de su justicia Así es nuestro Dios, Él es nuestro Pastor y nada nos faltará En medio de esta crisis, en medio de esta aflicción que hemos estado viviendo ya por varias semanas Hoy damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia No solamente es optimismo, no es un falso optimismo Es la certeza de que sus brazos amorosos nos rodean Y que en medio de toda tribulación, en medio de toda aflicción Todavía podemos estar seguros que Dios es nuestro amparo y fortaleza Hoy le buscamos, buscamos con amor, imploramos su presencia Y pedimos la bendición por cada uno de nuestros amigos televidentes Vaya saludo afectuoso para todos ustedes Oremos juntos en esta hora pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial Oremos Cariñoso Padre que estás en los cielos Muchísimas gracias porque tú eres bueno Señor Y para siempre es tu misericordia Humildemente Padre Eterno Nos colocamos en tus manos al realizar esta edición, este programa Padre Santo permite que podamos mantener nuestra confianza en ti Nuestra certeza Y si bien es cierto, necesitamos estar informados verazmente Al mismo tiempo Padre por favor Haz hincapié en nuestras mentes, en nuestro corazón De que tú eres nuestra seguridad Al contemplar las circunstancias difíciles que el mundo está atravesando Padre Eterno hoy nos refugiamos en tus brazos Tú eres nuestra esperanza Tú eres la roca de Israel, alabado sea tu nombre Quédate Señor con nosotros a lo largo de este programa En el nombre poderoso de Jesús Lo agradecemos todo Amén, amén y amén Aunque ruda la tormenta se desata en perro Aunque ruda la tormenta se desata en perro Al amparo de la roca salvo es tú Aunque el cielo esté sombrío No me invadirá tu amor Al amparo de la roca salvo es tú Al amparo de la roca salvo es tú Al amparo de la roca salvo es tú Con ternura Dios me cuida Del peligro y del dolor Al amparo de la roca salvo es tú 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 Si a mi lado está el Señor Si a mi lado está el Señor Si a mi lado está el Señor No tendré ningún temor Al amparo de la roca salvo es tú Al amparo de la roca salvo es tú Queremos animarles para que podamos ser muy precavidos con lo que comemos Porque todo lo que comemos finalmente se convierte en glucosa Y es muy importante con aquellas cosas que son especialmente dañinas No debiéramos de probarlas, no debiéramos de comerlas Para que nos mantengamos en óptimas condiciones Ese es el plan, el plan de nuestro Dios Y en estos momentos de crisis Recordemos que el COVID-19 ataca de manera especial Aquellas personas que tienen diabetes Que tienen problemas de obesidad O algunas otras enfermedades biodegenerativas Por lo tanto, hemos de consumir más frutas, verduras, jugos Todo aquello que es sano Y bueno, pues hacer a un ladito las harinas, las grasas Por supuesto, las carnes Y desde luego, verdad, todo aquello que tiene un riesgo mayor De incrementar nuestra glucosa Así que seamos felices Queremos que este programa no solamente tenga para nosotros noticias Sino también que pueda edificarnos Que pueda tener para nosotros puntos claves Que nos ayuden a mejorar nuestra vida, nuestra salud Por eso, aquí realizamos entrevistas, comentarios O reflexiones Y vemos lo que está sucediendo en el mundo Y quiero invitarles a hacer un recorrido rápido por el mundo En este día 30 de abril Lo que está sucediendo Y bueno, pues ustedes saben que todavía En este momento sigue ocupando las primeras planas Los titulares de los principales noticieros en el mundo Las diferentes agencias noticiosas El asunto de esta pandemia del COVID-19 Vamos rápidamente a ver los titulares de este día Los primeros resultados de un estudio realizado por los institutos nacionales de salud de Estados Unidos En los últimos años encontraron que la droga antiviral Remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días Un tratamiento eficaz contra el coronavirus Estados Unidos autoriza el Remdesivir Que reduce el tiempo de recuperación de los pacientes Noticia esperanzadora en España Los fallecidos por coronavirus caen hasta los 268 Situándose de nuevo por debajo de la barrera de los 300 Críticas al plan de desescalada en España El sector turístico advierte del desastre Incertidumbre y deseos de abrir entre los pequeños comercios El sector turístico advierte del desastre Hayan decenas de cadáveres en camiones de mudanza allá en Nueva York Fue un reporte anónimo al 911 El que alertó a las autoridades Agentes informaron que se trata de 100 cuerpos de personas Que posiblemente fallecieron a causa del COVID-19 ¡Gracias! 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 Con más de 26.000 muertos El Reino Unido supera a España y Francia En número de fallecidos por la pandemia Solo por detrás de Estados Unidos e Italia En medio de las circunstancias difíciles Damos gracias a nuestro Padre Celestial Porque en algunos lugares Donde esta pandemia ha hecho estragos Parece ser que están viendo Viendo un nuevo día Un nuevo amanecer Diferente Totalmente diferente Con circunstancias totalmente diferentes La nueva normalidad le llaman en España La realidad es que todavía no sabemos cómo será el futuro Como dice aquel canto Nada sé sobre el futuro Desconozco lo que habrá Pero una cosa sé Que el Señor en sus brazos me sostendrá Así son las promesas de nuestro Padre Celestial Éxodo capítulo 14 versículo 14 Tiene la siguiente promesa para nosotros Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Mirando al presente Confiamos por lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado Lo que está haciendo en el presente Y lo que Él hará por nosotros en el futuro Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Comparto con ustedes también Del libro de Hebreos Hebreos capítulo 4 versículo 16 Hebreos capítulo 4 versículo 16 Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Hebreos 4 16 Él es nuestra esperanza Él es el verdadero remedio La solución El antídoto Contra el virus más terrible Que se ha apoderado de esta humanidad El virus del pecado Era el desierto Los días terribles Porque una plaga había aparecido No era un virus Eran serpientes Que inundaban las carpas Los caminos Los espacios Y quienes eran mordidos Esas serpientes Prácticamente eran tan venenosas Que ellos morían En medio de esta terrible mortandad Se levantó un grito desesperado Pidiendo a Dios De su misericordia Entonces Ustedes recordarán Moisés levantó en el desierto Una serpiente Una serpiente Que años más tarde Jesús Habría de evocar Aquel acto Y recordar Diciendo Así como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Así es necesario Que sea levantado El Hijo del Hombre Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Cristo Es la solución Los científicos del mundo Están trabajando Procurando encontrar Y van y vienen Hay que ser muy cuidadosos Muy precavidos Entender bien Las cosas De lo que apenas Se está probando Y lo que Podría ser ya Un verdadero Antídoto Un verdadero Remedio Pero bueno Todos los días Van y vienen Las noticias Hay que ser muy prudentes Aun cuando estos Vengan de autoridades No podemos nosotros Confiarnos De todo Lo que se dice En días pasados Alguien ha dicho Verdad Que ciertos remedios Que ciertas formas Que ciertos Desinfectantes Y después ¿Qué sucedió? Algunos simplemente Tomaron La supuesta Recomendación O lo que se había dicho Y entonces Muchos Problemas Muchas reacciones Negativas En cuanto A la salud Por eso Con mucho cuidado Tomamos Y con mucha Preocupación Pero aquí está Lo que los científicos Dicen Que están Ya Recomendando O que creen Haber encontrado Para Tener Quitarle potencia A este virus Llamado COVID-19 Vamos a la nota Parece que se convertirá En el nuevo estándar De cuidado Para los pacientes Con COVID-19 Los primeros resultados De un estudio Realizado por los Institutos Nacionales De Salud De Estados Unidos Encontraron Que la droga Antiviral Remdesivir Redujo El tiempo De recuperación De 15 A 11 Días Incluso El tradicionalmente Cauteloso Asesor En temas De salud Del gobierno De Estados Unidos Mostró Algo De emoción Aunque un 31% De mejora No parece Como un contundente 100% Es una prueba Muy importante Porque lo que se muestra Es que una droga Puede bloquear Este virus Remdesivir Es producido Por la biofarmacéutica Estadounidense Gilead Sciences Que lo creó Hace más de una década La droga Actúa directamente Sobre el virus Bloqueando las enzimas Que le permiten Replicarse Un estudio Que ya se había hecho En Wuhan China Encontró Que el Remdesivir No era efectivo Pero esa investigación Se interrumpió Tempranamente Debido a la falta De participantes La prueba Más reciente Involucró A más de mil Pacientes hospitalizados En Estados Unidos Europa y Asia Y se ajusta A lo que los científicos Denominan El estándar de oro Algunos pacientes Se les dieron Placebos Y no se les dijo En qué grupo Estaban a los pacientes Ni a sus doctores Estos números No se ven dramáticos Y no han sido Revisados todavía Por lo que estoy optimista Es que si piensas En todos Todos los pacientes La idea De que puedes tener Una disminución Del 30% En el total De la mortalidad Y hay incluso Una mejora En la recuperación Es para mí Muy profunda Gilliat planea Donar sus actuales Existencias De remdesivir A los hospitales Suficiente para Más de 140 mil Pacientes La compañía Luego vendería El medicamento A lo que han dicho Sería un precio Asequible Recordemos que Es tiempo de crisis Donde las precauciones Tenemos que Extremarlas Ser cuidadosos Lo que decimos Lo que informamos Todo esto Requiere Responsabilidad La nota Que a continuación Les presento Es una nota Muy seria Porque se están Detectando Algunos síntomas De una nueva Enfermedad Grave por cierto Y que afecta Directamente A los niños En medio de todo esto Queremos Decirles Verdad Seamos cuidadosos Seamos prudentes En este momento Se han identificado Pocos casos Sin embargo Algunos ya lo Vinculan Y se preguntan Que tanto Vínculo Tiene Con el COVID-19 Porque algunos De los síntomas Son muy parecidos Escuchemos la información Que proviene Directamente De la Organización Mundial De la Salud Y por supuesto A través de la Agencia Noticiosa AFPS Adelante Varios países Europeos Se preguntan Si el nuevo Coronavirus Puede provocar Una enfermedad Inflamatoria Grave En niños Y adolescentes Los cuestionamientos Surgen Tras la aparición De un número Muy limitado De casos Coincidiendo Con la pandemia La alerta Partió El pasado Fin de semana Del Servicio De Salud Pública De Inglaterra También Se registraron Incidencias En España Francia Estados Unidos Y Bélgica Entre otros Algunos países Europeos Han tenido Este síndrome Inflamatorio Que es similar Al síndrome Kawasaki Pero parece Muy raro Lo que hemos pedido Es que la red Global De clínicos Esté alerta De esto Y para asegurar Que capturen La información De niños Sistemáticamente Para que podamos Entender mejor Lo que está pasando En niños Para que podamos Mejorar nuestro Entendimiento Y guía de tratamiento La enfermedad De Kawasaki Es un mal Raro Que provoca Inflamación En los vasos Sanguíneos Y puede ser Una reacción Inflamatoria Desproporcionada A una infección Banal Y según El Servicio De Cardiología Pediátrica Del Hospital Infantil Necker De París Los casos Recientes Son niños O adolescentes Que acuden Con síntomas Digestivos Respiratorios O infecciosos Además De una Afección Cardíaca Solo En algunos Casos Estos jóvenes Pacientes Dieron positivo A la prueba De COVID-19 El hecho Es que El virus SARS-CoV-2 Causante De COVID-19 Obviamente Está provocando Inflamación Y ataca Tejidos Además Del pulmonar Y estamos En la situación Donde los Investigadores Buscan Que otros Efectos Hay por Tener Este Coronavirus Los estudios Mostraron Hasta ahora Que los casos Graves De SARS-CoV-2 Entre los Más Pequeños Son Rarísimos Por ejemplo Los pacientes Tienen Entre 2 y 18 Años En Francia En cambio En Estados Unidos Se trata De adolescentes El menor De 13 Años Los médicos Reportan Que casi todos Evolucionan De forma Favorable Aunque al principio Se hallan En una situación De reanimación Bueno Pedimos Pedimos a Dios De su misericordia Y especialmente Los niños Que son Una población De esperanza Igual que nuestros Ancianitos Todos valiosos Pero de manera Muy especial Al pensar Que una enfermedad Llegar a afectar De manera directa A los pequeños Esto es terrible Sería terrible Una enfermedad Como la que Recién Algunos casos Están Dándose ya Como un brote Oremos Pidamos a nuestro Padre celestial De su amor De su misericordia Hay muchas Muchas Realmente Personas Que tienen Un pánico Realmente Exacerbado Hemos visto La cantidad De personas Y no es para menos La magnitud Con la cual Nos ha sido presentado Desde el principio Esta pandemia Primero Era una enfermedad Luego se convirtió En una epidemia Y el director O el presidente De la OMS Había dicho Que pues era Una enfermedad No se veía Más que control De China Que estaba controlando Ya a los enfermos Y parecía Que iba a ser ahí Pero pocos días después Declaraba Que se había Convertido ya En una pandemia Y así Comenzó Esta historia Una pesadilla Que se ha vivido Durante varios días Una pesadilla Que alemanes Españoles Italianos Parece ser Que comienzan Ahora A recuperarse Y empiezan A dar Algunas Indicaciones Para reabrir Una vez más Para dar Indicaciones Que den Alivio De todas Las restricciones Que se han vivido Durante Esta pandemia Así tenemos La información A través de F Noticias Tenemos Algunas Imágenes Alemania Sigue dando Pasos Hacia la relajación De las medidas Por el coronavirus Y la canciller Angela Merkel Anunció que se permitirá Bajo ciertas condiciones La celebración De oficios religiosos Así como la apertura De espacios culturales Y parques infantiles Aunque se mantiene La norma Del distanciamiento social El anuncio se produjo Tras una reunión Mantenida por la canciller Junto a los líderes De los estados federados En la que también Se acordó Que en un próximo Encuentro El 6 de mayo Se estudiara un calendario Para la normalización De la vida escolar Y la reanudación De la Bundesliga Compartidos A puerta cerrada Entonces También se empezará A analizar La posibilidad De una apertura Gradual De la hostelería A un sector Junto con el turístico Que reclama Insistentemente La reactivación Estos anuncios Se produjeron Mientras se acumulan Los pronósticos Pesimistas En torno a la economía Alemana Los últimos datos Indican que el mercado Laboral Ha dejado la zona De la solidez A causa de la paralización Parcial de la vida Económica Y la tasa de desempleo Subió hasta el 5,8% Lo que supone Un aumento interanual Del 0,9 A pesar de estas cifras El ministro de Trabajo Hubertus Heil Señaló que esta caída Del empleo Podría haber sido Mucho mayor De no existir La fórmula De la jornada reducida O Kurzarbeit Destinada a evitar Despidos masivos Con esta fórmula El Estado asume Temporalmente Entre dos tercios O hasta el 80% Del salario Del trabajador Lo que alivia La situación De las empresas En total Se prevé Que unos 10,1 millones De trabajadores Quedarán bajo El régimen De jornada reducida En un mercado laboral Que empieza a reflejar Los estragos De la pandemia El número De desempleados Aumentó Respecto a marzo En 373.000 personas Cifra que sube A 415.000 A efectos interanuales Lo que sitúa El total de parados Registrados En 2.644.000 Hay tres espacios Mañana y tarde De 6 a 10 Y de 8 a 11 Para actividad física Individual Y paseos Personas mayores De 14 años Que pueden pasear Con un conviviente Espacio reservado O franja horaria Reservada Para aquellas personas Dependientes Que es entre las 10 y 12 De la mañana Y 7 y 8 de la tarde Y entre las 12 Y las 7 De la tarde Reservado Para el paseo Con los niños Se trata de evitar De ordenar un poco El día Para que haya Las mínimas aglomeraciones Posibles Es muy importante Recordar Que tiene que haber La distancia interpersonal Esto no nos cansaremos De repetirlo Idealmente 2 metros Mínimo Un metro y medio Un paseo Una actividad física Hay que preservar Las dos metros de distancia El lavado muy frecuente De manos Antes de salir Al llegar a casa Y la higiene Muy importante De todos los espacios Públicos y privados Queridos amigos Antes de Presentar Alemania sigue dando Lo que Tengo a continuación No es una No es alentador No Tal vez no sea La mejor noticia Pero lo que Si te quiero Presentar Antes son Las promesas De nuestro Dios Te quiero llevar A la segunda Carta A los Corintios Capítulo 1 Versículo 20 La palabra de nuestro Dios Dice de la siguiente manera Porque todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el amén Por medio de nosotros Para la gloria De Dios Las preciosas Promesas De la palabra de Dios Mis queridos amigos Y hermanos Son en el sí Y en medio de toda circunstancia En medio de toda dificultad Debemos recordar Que Dios Está a nuestro lado Es muy importante Comprender Lo que La sierva del Señor Nos dice En el capítulo 3 De fe Y valor Ella dice La preciosa Biblia Es un jardín De Dios Y sus promesas Son los lirios Y las rosas Y los claveles Y entonces Ella expresa Algo que es Mi deseo Muy profundo Para ti Querido amigo Televidente Cuanto desearía Que todos creyéramos En las promesas De Dios No tenemos que buscar En nuestros corazones Esperando sentir Una emoción De gozo Como evidencia De nuestra aceptación En el cielo Pero debemos tomar Las promesas De Dios Y decir Son mías Y esto es lo que quisiera Que tomes Con esa confianza Con esa certeza Los días Los días Que vienen Son días difíciles Ya lo vimos En las grandes potencias Se habla De esta recesión Que ya es un hecho Los estragos En la economía Son difíciles Por supuesto Esto trae Otras consecuencias Es una cadena De daños colaterales En medio De toda esta Aflicción Y de todas Estas situaciones Yo quiero invitarte A tener la seguridad En las promesas De nuestro buen Dios Quiero animarte A confiar En Él El Señor Dice Que nosotros Podemos estar seguros De que Él es Nuestro pastor Y nada Nos faltará Tu pan Y tus aguas Estarás seguro Y si por algún momento Tuviésemos que pasar En circunstancias Difíciles Créelo Te insisto Los brazos de Dios Son suficientemente Poderosos Para llevarte Con Él Así que Él Está a tu lado Él suplirá Él conoce Cada necesidad Quiero presentarles Esta realidad De lo que está pasando En el mundo Casi se suma Solo en los Estados Unidos 30 millones De desempleados Y algunos están Calculando Que la mitad Del mundo De la parte Productiva Las personas Que tienen O tenían Un empleo Podría Perderlo En las siguientes Semanas Esto Es terrible Un Estrago Una Recesión Cual nunca Se había Visto Sin precedentes ¿Hacia dónde Nos está Conduciendo Esta crisis Que estamos viviendo? Veamos estas notas Más de 3,8 millones De personas En Estados Unidos Solicitaron La semana pasada Las prestaciones Del subsidio Por desempleo Con lo que ya son Casi 30 millones Quienes lo han hecho En seis semanas En medio de la crisis Por la pandemia Del coronavirus Si bien El promedio De solicitudes En cuatro semanas Bajó De 5,79 millones A 5,03 En la semana Que concluyó El 25 de abril El informe Del gobierno Apuntó Que la tasa De desempleados Cubiertos Por el subsidio Llegó Al 12,4% En la semana Que concluyó El 18 de abril Un aumento De 1,5 puntos Porcentuales Sobre la semana Anterior Y el nivel Más alto En la historia De este indicador La cifra semanal De solicitudes Nuevas Ha estado disminuyendo En las últimas Tres semanas Al tiempo Que en el país Se hace más intenso El debate Sobre la necesidad De mantener Las normas De distanciamiento Social Que paralizan Las actividades Con el fin De combatir La pandemia O la conveniencia De reabrir Gradualmente Los negocios Para evitar Un daño Aún mayor A la economía El desempleo En Estados Unidos Subió del 3,5% En febrero Al 4,4% En marzo Pero los expertos Apuntan Que el indicador Se disparará En abril A medida Que se va Acumulando El impacto Negativo De la pandemia La economía De la zona euro Registró La mayor Contracción De su historia En los primeros Tres meses De 2020 Superior A la vivida Durante la gran Recesión Hace una década Según datos Difundidos El jueves El producto Interior Bruto De los 19 Países Del euro En su conjunto Se contrajo 3,8% En relación Al trimestre Anterior Debido a las medidas Para contener El coronavirus La contracción Fue de 5,8% En Francia 4,7% En Italia Y 5,2% En España Los países Más afectados Por la pandemia Y los analistas Y los analistas Advierten Que como las medidas De confinamiento Que paralizaron La economía Se empezaron A aplicar En marzo Y se mantienen En varios países El segundo trimestre Será todavía Más débil Que el primero La zona euro Está enfrentando Una contracción Económica De una magnitud Y velocidad Que no tienen Precedentes En tiempos De paz El Banco Central Europeo Anunció el jueves Que prevé Un retroceso De entre 5 y 12% Del PIB De la zona euro Este año Su presidenta Christine Lagarde Indicó que en este escenario El programa De emergencia Del banco Que consiste En compras Masivas De deuda pública Podría prolongarse Más allá De finales De 2020 Mantendremos Las compras De activos netos En el marco Del programa Hasta que el Consejo De administración Juzgue Que la crisis Del coronavirus Terminó Pero en todo caso Hasta fines De este año Los países Del bloque Ya han encargado A la Comisión Europea Elaborar Un plan De recuperación Fuerte Para salir De la recesión Ciertamente Es un tiempo Difícil Complicado Permítame Compartir Con usted Querido amigo Querido amigo Televidente Algunos Principios Que la palabra De Dios Nos da Y es que ahora Más que nunca Si aún tienes Un trabajo Procura cuidarlo Ser responsable Tener buena actitud Siempre Hacer Lo mejor No como si Fueses Un empleado No como si Fueses Un esclavo Sino como si Tú mismo Fueses el dueño Pero sobre todo Como si Fuese Para la gloria De Dios Ahora yo quiero Traer una historia En momentos De crisis En una crisis Muy difícil Tres años Y medio De sequía El agua Es vital Tú sabes No tener agua Es realmente Algo muy difícil Complicado Y prácticamente El ganado Había muerto Dice la palabra De Dios Los campos Estaban secos En medio De todo eso Dios envía Al profeta Elías Para que vaya Con una viuda Y uno siempre Se pregunta Por qué El Señor Escogió Precisamente A esa viuda Miren ustedes Lo que dice La palabra De Dios En el versículo 10 Entonces Él se levantó De ahí Del capítulo 17 Y se fue A Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad Aquí una mujer Viuda Que estaba ahí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Inmediatamente Aquella mujer Fue para traerse La dice la Sagrada Escritura Era un acto Especial De cortesía En el oriente No se podía negar Un vaso de agua Y ella fue Él le volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También Un bocado De pan En tu mano Qué momento Tan difícil Aquella mujer Lo expresa En el siguiente versículo De la siguiente manera Mira Date cuenta La forma Tan dramática A la cual Realmente Ella estaba Presentando Su realidad Y su necesidad No estaba mintiendo No estaba Exagerando Mira lo que dice El versículo 12 Por favor Y ella Respondió Dice la palabra Del Señor Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente Un puñado De harina Tengo en la tinaja Y un poco De aceite En una vasija Y ahora Recogía Dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos Morir Qué experiencia De esta mujer Está presentando Una crisis Y una realidad Una realidad Que ella en ese momento Con su hijito Estaban viviendo Hermanos queridos En medio de toda esta circunstancia Quién podía culpar A la viuda Si ella no le hubiese Dado El bocado De pan Que le estaba Pidiendo el profeta Realmente Ella estaba viviendo Una situación Muy difícil Ella y su hijo Merecían Tomar ese alimento Solamente Que para ella Ya era El último bocado Y esto es lo que Quiero decirte Cuando nosotros Pensamos Que hemos llegado Al final Cuando estamos Al borde Del precipicio Y cuando pensamos Que se agotó Todo Dios tiene Otros planes Nota Lo que dice El siguiente versículo Que es una promesa Extraordinaria Maravillosa Simplemente Muy especial Versículo 13 Y Elías Le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí Primero de ello Una pequeña torta Cocida debajo De la ceniza Y tráemela Y después Harás para ti Y para tu hijo Suena muy egoísta Demasiado egoísta Es como Pedirle A alguien Realmente Que se olvide De él Es lo que le estaba Pidiendo el profeta Olvídate de ti Olvídate de tu hijo Primero Hazme a mí Pero quiero Decirles Que no era Un acto egoísta Dios Quería Llevar a esta viuda A probar Las promesas De Dios Y cuando Dios Nos permite Que pasemos Por momentos difíciles Es porque Él Tiene una promesa Para tu vida Lo que sucedió A continuación Sencillamente Es maravilloso El versículo 15 Resume El resultado Extraordinario Entonces Ella fue E hizo Como le dijo Elías Y comió Él Ella Y su casa Muchos días Y allí es donde Quiero decirte El segundo Principio De Dios Es Busca Primero El reino De Dios Y su justicia Sé cuidadoso Con lo que tienes Lo poquito Lo mucho Que Dios te dé Ahorra Cuida Lo más que puedas Tus recursos Si tienes La forma ¿Verdad? De tener Alimentos Frutas Cuida que tus alimentos No se desperdicien Ahora es tiempo ¿Verdad? Como decimos De apretar El cinturón De guardar Si Dios te da En abundancia Como lo hizo El Señor Jesús Cuando multiplicó Los panes Aún así El Señor Nos mostró Un principio Todo lo que Sobró Lo recogieron Lo guardaron Y no se desperdició Nada Hoy más que nunca No desperdiciemos En este gran país Hay muchas bendiciones Muchas veces La gente El mundo Ha sido Solamente Un comprador Compulsivo Un consumidor Comprar y tirar Comprar y tirar Hoy más que nunca Se requiere Del ahorro Preciso Los principios Fundamentales De este país Cuando recién Inició Y es ahí La base Fundamental Pero ante todo Nunca te olvides De ser Leal Con Dios Nunca te olvides Mira La situación es difícil Lo que está sucediendo En Venezuela En Colombia En México Realmente Es difícil Es una situación Complicada Hace algunos meses Muchos venezolanos Dejaron su patria Por las condiciones Políticas Económicas Y fueron Y fueron a buscar Una mejor vida A diferentes lugares Entre ellos Al vecino país De Colombia Hoy Ante esta crisis Están regresando Algunos de ellos Con muy poco De lo que Realmente Era una esperanza Una situación Complicada Imagínate Si Los países Las potencias Están hablando De esta crisis Sin precedentes Decía Verdad En este momento La comunidad Europea Imagínate Cuanto más Los países Los países Emergentes O como se les llamó Países en vías De desarrollo Una situación Complicada Difícil Pero hermanos queridos Hoy más que nunca Nuestra certeza Y nuestra confianza El ánimo Tiene que levantarse En el nombre Del Señor Y tengo para ustedes Este breve recorrido Por dos países Latinoamericanos Que están Pasando Pues estas Situaciones Difíciles Uno es precisamente Los venezolanos Inmigrantes Venezolanos Y la otra Verdad Es la condición O las situaciones Que están Ya Afectando En diferentes Lugares Vamos entonces A ver Cientos De migrantes Venezolanos Que tratan Que intentan Volver A su patria Y ahora piden Por lo menos Déjenos salir Déjenos regresar Las libertades Se han perdido Las garantías Individuales Se han limitado Y esta es la situación Que podemos contemplar Vamos a la nota Cientos de migrantes Venezolanos Buscan volver A su país Desde Colombia Esperan Esperan Dentro de buses Y en carpas En las afueras De Bogotá Un permiso De las autoridades Colombianas Que les permita Continuar su recorrido Hacia la frontera Algunos Esperan aquí Desde hace Una semana Estamos esperando Que ante la cuarentena De la cuarentena De la cuarentena Decretada por el gobierno Colombiano De la cuarentena 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 Vamos a ver Vamos a ver Precisamente El mundo Podría perder La mitad De su empleo Una nota Que no es alentadora Pero es una realidad Consecuencia Una tragedia Un problema real Que se está viviendo Y que todavía Esta parte Está comenzando Vamos a la nota Casi 1.600 millones De trabajadores Sin contrato O con contratos Precarios Están en peligro De quedarse Sin ingresos Por culpa De la pandemia De coronavirus Estimamos Que los ingresos De los trabajadores Irregulares Caerán una media Del 60% En todo el mundo Son gente Que ya gana poco Así que Los más vulnerables Necesitan De la solidaridad Internacional Desesperadamente Es una cuestión De supervivencia Cientos de millones De empresas Luchan por escapar De la quiebra Por las restricciones La Organización Internacional Del Trabajo Cree que los gobiernos Deberán asistir A las empresas En los sectores Más vulnerables Para evitar La pérdida masiva De empleos Son el sector De venta minorista La industria Los negocios De servicios Creemos Que unos 436 Millones De empresas Están en riesgo De bancarrota En todo el mundo A medida que Los gobiernos Amplían las ayudas Contra la crisis La OIT Les insta A acelerar Los procedimientos Para obtener Prestaciones De desempleo Extender el apoyo A los trabajadores Independientes Y acelerar El acceso A préstamos Para pequeñas Empresas Eso ayudará A preservar Los empleos Ahora Y a impulsar La demanda Laboral Una vez comience La recuperación Hay que recibir Las escrituras Como palabra De Dios Palabra Que nos dirige A nosotros Palabra No meramente Escrita Sino hablada Cuando los afligidos Acudían a Cristo Él veía No solo A los que pedían Ayuda Sino a todos Aquellos Que en el curso De los siglos Acudirían a Él Con las mismas Necesidades Y la misma fe Al decir al paralítico Confía hijo Tus pecados Te son perdonados Y al decir A la mujer De Capernaum Capernaum Hija Tu fe Te has salvado Ve en paz Se liga También a otros A tu hijo A otros A los pecados Que en el curso De la palabra De su vida Y así Les conmigo Las promesas De la palabra De Dios En ellas Él nos habla Cada uno En particular Y de un modo Tan recto Como si pudiéramos Oír su voz Por medio De estas promesas Cristo nos comunica Su gracia Y su poder Son hojas De aquel árbol Que son para la sanidad De las naciones Recibidas Asimiladas Han de ser La fuerza Del carácter La inspiración Y el mantenimiento De la vida Ojalá que en medio De todas Estas circunstancias Difíciles Podamos tener La fe Y la certeza De que Dios Está a nuestro lado El día de hoy En medio De todas Estas circunstancias Ante estas Pues digámoslo así Palabras O frases ¿Verdad? De desconfianza De emergencia Ante estas previsiones Que se están haciendo De lo que se está viendo Ya en medio De esta crisis Queridos amigos Y hermanos Hoy Quiero decirte Todavía Dios No ha muerto Dios Te ama Dios me ama Yo quiero terminar Con una nota De victoria De fe De confianza En medio De esta aflicción En medio De todo Lo que estamos Observando Aquí en este programa Hemos tenido La oportunidad De entrevistas Durante estos días Hemos tenido La oportunidad De conocer Lo que la palabra De Dios Nos indica Y hoy Yo quiero terminar Recordándote Una vez más Las palabras Del Salmo 91 El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré No negamos La realidad No negamos Las situaciones No podemos Esconderla Por eso Esta edición Es especial Para mostrarte Lo que va sucediendo Para tenerte Al tanto De las situaciones Que están viendo No solo Dentro De este país Sino fuera Especialmente Lo que sucede En Latinoamérica Y otros países Que son nuestros Países Países Donde la situación Es difícil Pero en medio De todo eso Yo quiero Esta tarde Decirte Que mi Padre Celestial Está contigo Él No te fallará No nos fallará Él está Con nosotros Y Él Si nos permite Pasar por esta prueba No nos dejará Ser probados Más De lo que podamos Resistir A los padres Que tienen A sus pequeñitos A todos aquellos Amigos y hermanos Que han perdido Sus trabajos Hoy suplicamos Que la mano De nuestro Dios No les abandone Y ustedes saben Hermanos En la medida De lo posible Este ministerio A través de sus iglesias Estamos haciendo Lo mejor posible Para procurar Aliviar En las familias En los hogares Un poco De esa necesidad Que está Prácticamente Iniciando Hermanos queridos Aquí está este canto Con el cual me despido No sin antes Recordarte Que la mejor noticia Es Que Cristo Viene pronto No lo olvides A pesar de todas Las circunstancias Conserva Una sonrisa En tus labios Una oración En la mente Y una canción En el corazón Les dejo Con este bello canto Que el Señor Te bendiga Y te guarde Y haga resplandecer Su rostro Sobre ti Bendiciones El que habita El abrigo El abrigo El abrigo Morará Bajo sombras De amor Su esperanza El castillo El abrigo Y en sus alas Y en sus alas Feliz vivirá Oh yo quiero Oh yo quiero Habitar Al abrigo Al abrigo De Dios Solo en él Encontraré paz Y profundo amor Mi delicia Mi delicia Es con él Comunión Comunión Disfrutar Y por siempre Su nombre El abrigo El abrigo El abrigo El abrigo Ángeles Ángeles Protección Y sus pies Y sus pies Pronto vendrán Pronto vendrán Pronto vendrán Viggo Pronto vendrán Pronto vendrán Pronto vendrán Pronto Jesús lo verá.